¿Qué ha pasado dos años desde que empezó esta legislatura? Y creíamos que tenemos que hacer una apuesta, una aportación a la participación ciudadana en el municipio. Y por eso hoy os presentamos nuestro modelo de presupuestos participativos para Baracaldo. Bien, presupuestos participativos, ¿qué son los presupuestos participativos? Son una metodología con la cual la ciudadanía participa, delibera y decide sobre las cuentas públicas de Baracaldo, de su municipio y de sus barrios. Subrayar el término decide, ya que en los procesos llevados a cabo, tanto por el Partido Socialista anteriormente como por el PNV ahora, esto no se ha dado. No han sido unos presupuestos participativos puros, como se entiende metodológicamente, sino una consulta sobre el presupuesto. O sea que lo he hecho hasta ahora, ni ha sido vinculante y además no se ha dado el principal factor de una metodología de estas características, que es el debate y la deliberación pública y colectiva para construir las apuestas de los vecinos y las vecinas. Por lo tanto, nuestra propuesta pivota en torno a tres ejes. Un proceso de base individual, un ciudadano, una ciudadana, un voto a partir de los 16 años. Autorreglamentado, esto es, que es la ciudadanía la que establece las reglas del juego. Y vinculante, muy importante lo de vinculante, ya que las decisiones que se tomen en estas asambleas de distrito y en la asamblea de ciudad tendrán que ser asumidas por el Pleno. El sábado tenemos una jornada donde vamos a detallar nuestro modelo y bien cuál es la situación de la participación social en Baracaldo, porque sí que es cierto que no es la óptima, no es la mejor, pero también no es menos cierto que a participar se aprende participando y por lo tanto hay que comenzar de alguna de las maneras y siempre nosotras entendemos que tiene que ser desde un modelo creíble, desde un modelo transparente y que intente llegar a la mayor parte de la ciudadanía posible. Por eso presentamos este modelo. Un modelo que por otra parte no es nuevo, se viene desarrollando desde hace años en muchas ciudades del Estado y también del mundo.